Así se ve cuando no te importa el trabajo. Todo jefe oye de este tipo de empleados, de los que solo se la pasan jugando. Cuando ya no puedes ni tener una comida tranquila porque te molestan. ¿Por qué eres así, tita? ¿Parece que no comieras? Comes mucho y todavía quieres seguir comiendo tortilla. Los amigos borrachos en las bodas no son buenos invitados. A veces solo quieren llamar la atención. Así pasa cuando no eres bueno en matemáticas. ¿A todo le calculas mal? Si tienes un video que se haya hecho viral en las redes sociales, compártelo en nuestro Facebook o Twitter. Esto fue Viral. Los amigos los chicos los próximos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.